¿Qué más gente de la Arandias de Internet? El día de hoy les vengo trayendo lo que sería un nuevo e impactante video Y quiero recalcar la palabra impactante porque lo he mostrado dentro de poco les va a explotar la cabeza a todos ustedes Y justo hoy estoy hablando muy en serio Como ustedes saben el tema ovni extraterrestre me gusta hablarlo con pruebas en la mano Algo que de credibilidad a lo que estoy hablando Porque no me gusta hablar por hablar Y lamentablemente sobre este tema siempre se necesitan pruebas Mayoritariamente los escépticos son los que piden pruebas sobre estos temas Y para el desfortunio de ellos hoy les vengo trayendo las famosas pruebas Así que sin nada más que decir empecemos con este video Para empezar bien este video necesitamos el importante contexto Ya que esto nos ayudará a entender mejor el asunto que hoy será exhibido ante sus lindos ojos Vamos a viajar en el tiempo Exactamente al 13 de abril del año 2011 Cuando en la internet un usuario que se hizo llamar Ivan0135 Subió un video muy curioso donde se evidencian seres extraterrestres Y una nave grabada con una cámara muy antigua La descripción del video es muy interesante Pero ahora la veremos El título de este video es Divulgación filtrada, ovni extraterrestre, caso, video, documentos, confidenciales, material de archivo antiguo Ahora les mostraré el video donde se evidencia este asunto Hay más videos pero quiero deducir bien este tema Veamos la prueba ¡Gracias! 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 Lo que acabamos de ver no deja de ser interesante para nosotros Se logró filmar una nave flotando en el cielo Y después lo que parece ser un accidente ovni El cual tuvo como consecuencia un extraterrestre muerto También unos extraterrestres quedaron vivos de aquel accidente Al final se nos muestra una especie de autopsia Que se le estaba llevando a cabo al ser fallecido en el accidente ovni Este fue el primer clip el cual Iván 0135 subió el 13 de abril del año 2011 Ahora para comprender mejor este asunto Vamos a leer y les voy a traducir la descripción de este inquietante metraje antiguo Lo que escucharán a continuación es muy interesante Así que presten por favor mucha atención A medida que iremos leyendo pues desglosaremos lo que aquí escrito está Imágenes filtradas de ovnis de la fuerza aérea Confidencial Documento clasificado 1942 a 1969 Aquí ya se nos está diciendo que desde la época de 1942 Ya se sabía sobre la presencia de ovnis en el planeta tierra Recordemos que el famoso caso Roswell fue el 2 o 4 de julio de 1947 O sea que la fuerza aérea de los Estados Unidos ya conocía este tema de las naves y los seres extraterrestres Desde antes del famoso caso Roswell Supuestamente desde 1942 ya se sabía No sé si desde mucho antes ya conocían el tema Apenas estamos empezando y esto cada vez se pone mejor Ok continuemos Información relevante El video contiene una muestra de fragmentos editados de las cintas 0103 y 04 Aquí ya poseemos el primer problema Y es que no se hace mención de la cinta 02 ¿Dónde estará dicha grabación? Hasta ahora no lo sabemos Duración de la cinta 180 minutos 180 minutos trasladados a horas Pues nos daría la cantidad de 3 horas de duración que posee esta cinta Duración total de la grabadora 1260 minutos O sea que la grabación completa de este tema Posee una duración de 21 horas Estamos hablando sobre una prueba de casi un día de duración Algo súper loco sinceramente Ahora las cosas se ponen muy interesantes Cinta 01 caso 07 Pájaro de hojalata Minuto 8 con 41 segundos al minuto 8 con 47 segundos El tiempo coincide con el primer pequeño cortometraje que acabamos de ver Cinta 03 caso 15 Gemelo volador Minuto 27 con 11 segundos al minuto 27 con 13 segundos Caso 15 gemelo volador Minuto 27 con 34 segundos al minuto 27 con 39 segundos Nuevamente los números coinciden con las cintas del ovni que acabamos de ver Cinta 04 caso 23 Caso 23 chicos azules Minuto 42 con 50 segundos al minuto 42 con 51 segundos Caso 23 chicos azules Minuto 48 con 9 segundos al minuto 48 con 16 segundos Los tiempos nombrados aquí coordinan perfectamente con el metraje Caso 24 reunión de chicos azules Minuto 47 con 30 segundos al minuto 47 con 32 segundos Caso 24 reunión de chicos azules Minuto 56 con 12 segundos al minuto 56 con 14 segundos Caso 24 reunión de chicos azules Minuto 58 con 26 segundos al minuto 58 con 28 segundos Como pudimos deducir los tiempos de la descripción del video Y el video mismo coinciden a la perfección Entonces se podría decir que la descripción del video Es solamente el contenido que aparece en el video Algo raro es que los pequeños metrajes Se conocerían cientos de cosas sobre este tema Porque estamos hablando de 21 horas de grabación Donde supongo yo se logra apreciar de mejor manera Estos seres los cuales son apodados como los chicos azules No sabemos por qué ese nombre A lo mejor su tono de piel no es gris Sino que es de color azul Y por ende se le puso ese apodo No entraré en detalles aquí Pero seres como los andromedanos o arcturianos O julios Son de piel azul Puede que sí Puede que no Continuemos Este usuario también subió otro video La fecha de su vida fue el 2 de mayo del 2011 Este video desafortunadamente no tiene una descripción Posee el título de Extraterrestre gris Extraterrestre Zeta Reticuli OVNI Imágenes filtradas Antes de ver este video Quiero aclarar algo Zeta Reticuli es un sistema estelar binario Amplio en la constelación austral de Reticulum Situado a 39.5 años luz de la Tierra Este lugar ya se conoce Y en varios videos de mi canal Cuando hablo de estos seres grises Pues nombro su procedencia La cual es Zeta Reticuli Y me parece muy curioso Que el título de este video Pues nombre este lugar De donde provienen los grises Sin nada más que decir Aquí está el segundo metraje ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me cuadra mucho algunas cosas, porque se nos dice que este metraje iba a ser difundido para la internet. Muy probablemente los que filmaron todo esto, tenían pensado hablarlo o como ahora, subirlo a internet. Para serles sincero, no me cuadra mucho este fragmento. Pero como les dije, a lo mejor los que grabaron esto, lo iban a mostrar al mundo al final de cuentas. 7 cintas de video con material grabado entre 1942 a 1969. Acá se nos dice que ya existían contactos entre seres extraterrestres y seres humanos, mucho antes del famoso caso Roswell ocurrido el 2 o 4 de julio de 1947. Pues ya se tenía esta cercanía del cuerpo militar americano y otros seres. Con estos datos ya podemos empezar a sacar deducciones sobre verdaderamente cuándo fue el primer contacto entre extraterrestres y humanos militares. Continuemos. Material que contiene incidentes ovni, recuperación y estudio de formas de vida extraterrestre. Aquí pues se nos dice que han ocurrido incidentes ovni y se ha estudiado a los seres extraterrestres que han hablado con los militares. Debido a la importancia de estos documentos, se mantiene el anonimato de las fuentes. Esto es lo más lógico de pensar y hacer. Porque si se escribe acá que Pepito Antonio fue el que sapió este asunto, pues como que a Pepito Antonio le quedan muy pocos días de vida. Muchas veces es bueno el anonimato, gente. El video contiene una muestra de fragmentos editados de la cinta de video 05. Aquí ya conseguimos algo nuevo, ya que se nos habla de la cinta de video 05. Antes se habló de las cintas 01, 03 y 04. Ahora conocemos la cinta 05. Nos falta la misteriosa cinta 02. Este tema cada vez se pone más intrigante. Duración de la cinta 180 minutos. Duración total registrada 1260 minutos. Acá se nos vuelve a decir que este metraje dura 180 minutos o 3 horas. Y las cintas completas darían un tiempo de 21 horas de grabación sobre este tema. Me da bastante curiosidad que se repita esto del tiempo de grabación. Se desconoce hasta ahora dónde estarán guardadas las 21 horas de video. Sigamos. Cinta 05. Fragmentos editados. Caso 25. Bob Flaco del minuto 8 con 42 segundos al minuto 8 con 50 segundos. Caso 25. Bob Flaco del minuto 27 con 36 segundos al minuto 27 con 45 segundos. Caso 26. Cómo conducir del minuto 55 con 7 segundos al minuto 55 con 12 segundos. Los tiempos coinciden con esta especie de descripción. Se logra evidenciar a un ser extraterrestre el cual es apodado como Bob. O el flaco Bob para ser más específicos. Aparte de la evidencia del alienígena. El caso 26 denominado cómo conducir. Está interesante de observar detalladamente. A simple vista no se ve nada. Pero si enfocamos la visión. Aquí se logra ver dos cosas. Una especie de plancha o superficie. La cual refleja una sombra. La sombra del extraterrestre Bob. Y aquí se halla una especie de aro que flota. Es lo que se logra apreciar. Caso al terminar el cortometraje se ve una especie de borde. Posiblemente esta plancha sea la caja que estos seres extraterrestres usan para poder manejar este tipo de aeronaves. Se desconoce que sea esta especie de aro que se encuentra flotando encima de la caja. Aunque este artefacto es conocido como la supercomputadora. La cual ayuda a poder manejar correctamente la nave. Esta cinta fue muy grandiosa de ver. Pero no hemos acabado gente. Ya que faltan tres metrajes más. Ahora llegaría el 9 de mayo del 2011. Donde nuevamente este usuario subiría un video titulado. Ivan 0135 sobre documentos extraterrestres y ovnis. Y en cuya descripción nos deja un texto que dice. Ivan 0135 en respuesta a la publicación sobre los documentos. Y deja dos links los cuales nos envía a el primero y segundo video que acabamos de observar. Ahora a continuación el tercer metraje. Ivan 0135. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero antes recalco la imagen o huella de uno de estos seres extraterrestres. Como pueden ver solo poseen 4 dedos en sus manos, un pulgar, 3 dedos y estos a su vez son muy alargados como se pudo observar en el segundo metraje. Interesante la fisionomía de estos seres. Ahora procederemos a la traducción de lo que se nos dice en este tercer metraje. El texto que ahora leeré sobre este video es algo fuerte, ya que según el mismo Iván 0135, la gente aparte de no creer lo que él estaba compartiendo en la internet, se pusieron a hacer especulaciones sobre dicho material. A continuación no haré pausas para no perder la concentración e intención del texto. Iván 0135. En respuesta a la publicación sobre los documentos. El material es una compilación editada de los documentos que tenemos. Su opinión y la conclusión que extraiga de este material no dependen de nosotros. Tal vez estás mirando en la dirección equivocada. Ustedes son los que rechazan este material. Las fuentes no serán reveladas. No se divulgará información que pueda involucrar a cualquier agencia o persona. No existe ninguna referencia que pueda vincular al material a alguna organización que esté trabajando hoy en día en el material expuesto. Sin embargo, estás especulando y haciendo conjeturas sobre sus orígenes. El material no pertenece a ninguna película, videojuego, serie de televisión u otros productos comerciales que hayan sido revelados hasta la fecha o que se encuentren actualmente en producción. Nadie que esté fuera de esto podrá acreditar ser el dueño de este material. Nadie que esté fuera de esto puede probar que tiene en su poder el material original. La revelación de más material dependerá de los eventos y las personas. Ustedes son los que crean su propia desinformación. Acá el usuario Iván C135 se siente muy ofendido de que él haya entregado material extraterrestre de calidad y la gente se haya puesto a desacreditar y cuestionar dichos cortometrajes. El usuario por lo que se ve es una persona muy madura y sensata porque no quiere nombrar personas que estén involucrados en dicho tema. O incluso no nombra empresas que están adentro del mismo. Y esto es lo más óptimo de hacer, ya que esto que andamos investigando es un tema muy delicado y serio. Tan serio que muchas personas matarían por el triste sentido de ocultar esta verdad. La posición de Iván C135 es muy buena, ya que si se pusiera a declarar cuáles agencias estuvieron detrás de todo esto, lo más posible es que después no pueda darnos más información sobre los extraterrestres. Acá podemos ver que aunque le pongas la verdad a la gente en la cara, estos no lo aceptarán. Ahora procederemos a observar el último video de este canal de YouTube llamado Iván C135. Este cuarto metraje fue subido a internet el 17 de mayo del 2011. El título de este metraje es Alien Gris Extraterrestre Z Reticuli Cinta 06 Vacaciones Familiares. Interesante que ya se nos habla de la cinta 06, ya tenemos conocimiento de la cinta 01, 03, 04, 05 y 06. Faltaría la cinta 02, la cual hasta ahora no se sabe dónde estará. El título de este metraje es muy disiente. Acá ya tenemos otra gran descripción la cual nos dará muchas perlas para esta investigación sobre el tema OVNI Extraterrestre. Las cosas poco a poco van tomando forma, más o menos. Así que sin nada más que decir, aquí está la prueba. El título de este metraje es la prueba. El título de este metraje es la prueba. Los videos son muy impactantes de ver. Vamos a traducir lo que acá se nos dice. La descripción del video y el texto que aparece en este cuarto metraje son lo mismo. Ok, la traducción dice así. Cinta 06 Vacaciones Familiares Desde el primer contacto en 1942 se planificaron una serie de visitas diplomáticas para discutir asuntos de interés mutuo. Según el Teatro 23-04, estas reuniones se llevarían a cabo en secreto. Un número limitado de agentes especiales escoltarían a los visitantes y solo se reunirían con oficiales de alto rango. Según el documento 072-E, en la reunión de 1961 hubo un incidente que involucró a tres sujetos debido a la violación del acuerdo por parte de los oficiales de la base militar al descubrir que su llegada había sido filmada con un dispositivo oculto sin su consentimiento. Según el Teatro 23-04, las reuniones serían confidenciales y no se permitiría filmar ni tomar fotografías. Después del incidente se revisó el teatro. Acá se nos deja muy en claro que estos extraterrestres no querían que los grabaran o les tomaran fotos. Querían mantener su presencia en este planeta lo más secreto posible. También se nos nombra que tres sujetos estuvieron implicados en dichas grabaciones. Muy probablemente este tema de las cintas, la cinta 01, la supuesta cinta 02, la cinta 03, la cinta 04, la cinta 05 y la cinta 06 y este material que daba una película de 21 horas donde se grabó y demostró que estos seres han estado aquí en nuestro planeta Tierra. Algo curioso es que se nos dice que por medio de un dispositivo oculto se grabaron a estos seres y que ni los extraterrestres ni los militares mismos sabían que alguien andaba de infiltrado grabando las reuniones que se llevaban a cabo con estos seres. Muy posiblemente alguien de estos tres hombres involucrados fue el que subió estos metrajes o posiblemente se le envió estos metrajes a Iván 0135 para que él los subiera a la internet. Pero gente, tenemos nuevas noticias respecto a nuestro camarada llamado Iván 0135, encontré por ahí escondido y olvidado un interesante video titulado The Rat Runner, que en español sería El Correcaminos, y aquí se nos muestra un metraje de un minuto con 37 segundos donde se logra apreciar la persecución o el avistamiento de un ovni. Es muy interesante el metraje, vamos a verlo. El Correcaminos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo interesante de este video es que fue subido a YouTube el 17 de junio del 2021, prácticamente 10 años después del otro canal llamado Iván 0135. Y curiosamente este nuevo canal se llama Iván 0135, muy probablemente sea el nuevo canal de Iván 0135. Por el cual irá compartiéndonos material filmado aparentemente de manera encubierta donde se deja en evidencia que seres extraterrestres han estado aquí en la tierra. Para hablar de temas que según todos nos incumben. La verdad este tema dudo mucho que sea algo falso, algo para sacar fama o reconocimiento en la internet. Porque si así fuera, pues este usuario anónimo ya habría subido más metrajes sobre el tema. Pasaron 10 años para que nuevamente Iván 0135 nos compartiera otro nuevo cortometraje que deja en evidencia la vida extraterrestre. Se me olvidaba decirles que en la descripción de este nuevo metraje Iván 0135 nos da una noticia esperanzadora sobre este caso. Él pone, tal vez la situación ha cambiado, puntos suspensivos. Eso nos dice que al parecer hace 11 años el tema no fue recibido como se quería. Y que ya en pleno 2021 o 2022, pues la situación ha cambiado. Al punto de que muchas personas miran el cielo por las noches y se cuestionan. ¿Realmente estamos solos o hay algo más? También está latente la duda que tan solo se trate de un gran montaje hecho con CGI. Pero aquí existen dos factores que me llevan a pensar que esto es real. Primero la poca fama e interés que existe sobre este tema. Y esto lo puedes ir a averiguar buscando Skynibob y no te saldrá mucha información sobre este tema. Esto no es muy conocido extrañamente. Y el segundo factor es el tiempo. ¿En serio alguien esperaría 10 años para publicar algo? Si esto fuera una broma o engaño, pues aquella persona estaría muy mal de la cabeza. Ya que nadie en su sano juicio haría algo así. Hay secretos que no se pueden mantener por mucho tiempo. Tarde que temprano la verdad siempre sale a la luz. Gentecita, sinceramente he hecho este video con mucho amor y esfuerzo. Para darle potencia y dar a conocer más este tema. Que más allá de misterioso es verdaderamente intrigante en todos sus sentidos. No digo con este video que estos metrases muy antiguos sean una verdad absoluta. Pero si en más de 10 años nadie en la internet ha logrado desmentir a ciencia cierta de este caso. Pues creo que ya es hora de aceptar lo evidente. Para no caer en este círculo vicioso del año 2011 que provocó que las pruebas fueran limitadas. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. Recuerda que la última palabra la tienes tú. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y... Chau! 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 Gracias por ver el video.